Desde que el acte Dropbox ahora será más ligera para Windows y para Mac, llega Microsech a la versión 99, la última actualización de Windows rompe soporte para el VPN L2TP Windows recibe la actualización acumulativa KB58353 y hay que destacar las novedades Y mucho ojo porque le tendrás que decir adiós a los Blu-ray porque ya no se podrán ver películas en Windows 11 Vámonos con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Vámonos al grano porque Dropbox da la mejor noticia en años, su ad para Windows y también para Mac será enormemente recortada Eso quiere decir que será ahora más ligera Y bueno, los usuarios no habían tenido alguna noticia de Dropbox desde hace un buen rato Y es que de hecho los del equipo de Dropbox se han dado cuenta que con su última compilación lanzada Su última beta se han dado cuenta que el consumo de memoria RAM en la aplicación es totalmente disparada Prácticamente absurda, van a mejorar todo esto, se han dado cuenta de que están consumiendo demasiados recursos Y han prometido que en una nueva actualización para Dropbox ahora será prácticamente más recortada Es decir que será más ligera y ya ayudará demasiado a la memoria RAM Así es que es una mejora que viene para Windows pero también para Mac OS Y por otro lado llegó Microsoft Edge en la versión 99 en el canal Dead Sí, año nuevo, nueva actualización para el canal Dead en Microsoft Edge Y hay que sacar de manera resumida, muy resumida las características añadidas a Edge Pero de todas maneras te la voy a estar dejando abajo ahí en descripción Se añadió la posibilidad de establecer manualmente en qué perfil se abre en determinados sitios web Añadida la posibilidad de editar las contraseñas guardadas desde el diálogo inicial para guardarlas También incorporar una opción al menú del botón derecho para abrir enlaces en nuevas ventanas de la aplicación guard Cuando está disponible, también nuevas políticas de gestión Incluida información en la página de configuración de Edge Bar Para informar a los usuarios de las extensiones que tienen instaladas Y bueno, hay otras mejoras en cuanto a desarrolladores Esa otra vez está dejando abajo en descripción Mejoras también realizadas en cuanto al rendimiento Por ejemplo, que han solventado un fallo en navegar mediante la interacción Con la barra de direcciones, eliminado un fallo en la interactuar con el menú desplegable La barra de direcciones y un sinfín de correcciones Que sin duda mejoran el comportamiento del navegador Así es que está disponible solo para los que tengan Microsoft del canal de Edge Así es que vámonos con la siguiente noticia Porque las ventas de PCs han alcanzado los 300 millones Esto según un reporte enmarcado en el 2021 Y es que según el informe de la consulta de Gartel En 2021 se enviaron casi 340 millones de PC Esto supone un aumento de casi el 10% respecto a las cifras Ya sin precedentes del 2020 Por su otra parte, otra consultora de gran relevancia en este medio Y DC sitúa la cifra de 348.8 millones Casi un 15% más Y es que habría que destacar que llevamos un tiempo Escuchando eso de que los PCs iban a dejar de existir La era post-PC tan indicada en el pasado Se ha diluido y estamos viendo ventas que superan Los 300 millones de dispositivos con Windows al año Parece que obviamente las PCs se están teniendo una época dorada En parte debido obviamente a la pandemia Así es que te voy a estar dejando ese informe elaborado por Gartner Abajo ahí en descripción Y por otra parte, la última actualización de Windows rompe soporte para el VPN L2TP Y bueno, no todas las actualizaciones que recibe Windows obviamente son buenas Especialmente en el mes de enero Que debido a las vacaciones de Navidad No reciben todas las pruebas necesarias para sacarlas a producción Y ya las lanzan así como se van Y bueno, los usuarios han comenzado a reportar Que tras instalar la actualización de enero Conocida como la KB 595.43 en Windows 10 Y la KB 595.66 en Windows 11 Sus PCs son incapaces de conectarse a prácticamente ningún tipo de VPN L2TP Dado un código de error al intentarlo Y el error consiste que tras intentar conectar a una VPN L2TP Se produce el siguiente código de error En el cual el intento de conexión L2TP falló Porque la capa de seguridad encontró un error de procesamiento Durante las negociaciones iniciales con el ordenador remoto Así es que prácticamente hay que destacar Que cómo solucionar este problema ahí en Windows Y bueno, para este problema afortunadamente hay dos soluciones La primera solución consistiría en desactivar el vendor ID Tal como aclara Microsoft Para mitigar el problema en algunas VPN Puedes activar el vendor ID en la configuración del servidor Y no todos los servidores VPN tienen la opción de deshabilitar el uso del ID de proveedor Otra solución que probablemente sea la más sencilla Es desinstalar temporalmente la actualización Y pausar las actualizaciones hasta que Microsoft solucione el problema Pero ya hay que destacar que se puede hacer por medio de PowerShell Y una vez dentro de ahí copiar las siguientes rutas Para desinstalar estas actualizaciones Llámese Windows 10 o en Windows 11 Cuando termine el proceso de desinstalación Reiniciamos el equipo y ya ha solventado este tremendo problema Y por otra parte Windows 11 ha recibido una nueva actualización Para los de programa Insider en el canal Beta Es la KB 583-53 Y bueno, en esta semana llegó el martes de parche Para los de canal estable Llegó una actualización para el canal Dead Y obviamente ya les tocaba el turno al canal Beta Y Rerase Preview Y bueno, esta actualización que te lleva la Will 22.466 Tiene correcciones y prácticamente de manera resumida Porque son demasiadas correcciones Hay que sacar que han mejorado la fiabilidad De las instalaciones de aplicación en dispositivos ARM Y bueno, ha actualizado el horario de verano Para que comience febrero de 2022 En lugar de marzo de 2022 En Jordania Han solucionado un problema Que hace que los dispositivos ARM64 Dejen de responder cuando se inviertan O se reanudan desde la invernación Y bueno, más y más soluciones Muchísimas soluciones A errores presentes ahí en el canal Beta Así es que está, como dicho Ya disponibles los enlaces Y el blog oficial de Microsoft Estará abajo ahí en la descripción Ya para rematar habría que destacar Que se especula demasiado Acerca de que hay que decirle adiós A los Blu-ray Porque ya no podrás ver películas En Windows 11 La reproducción de todo tipo De contenidos multimedia En nuestros equipos Ya sean móviles o sobremesas Se ha convertido en una tarea De lo más habitual Tenemos la posibilidad De echar mano De ficheros de todo tipo De calidad Y relacionado a esto Tenemos ahí lo que es El Blu-ray Hay que tener en consideración Que el formato Ultra HD Blu-ray También conocido como 4K Ultra HD O 4K Blu-ray Admite la reproducción De una resolución de pixeles De 3840 por 2160 Así uno de los requisitos Para la reproducción De estos discos Ultra HD Blu-ray En el PC Es que el procesador Y el firmware De la placa base Admitan el SGX Esto es algo que se impulsó Por parte de Blu-ray Dix Como requisito del DRM Además del SGX Esta reproducción está protegida Por varios estándares Y algo que debemos saber En este sentido Es que las extensiones De protección de software de Intel Conocidas como SGX Permite que en tanto El código de usuario Como el del sistema Defina regiones privadas De memoria Estas se llaman en claves Y su contenido está protegido Por lo que no puede ser leído Ni guardado Por ningún proceso ajeno Todo lo comentado Se traduce a que Los usuarios de PCs Que utilicen dispositivos Con procesadores recientes No podrán reproducir discos Ultra HD Blu-ray La razón de ello Es la expuesta Y relacionada con los requisitos Así la eliminación De la función SGX Y su compatibilidad Con el sistema Y controladores de Windows Supone un reto importante Para algunos Desarrolladores de software De hecho Los desarrolladores De Cyberlink Consideran que esto No será posible Con las nuevas CPU En los PC con Windows 11 Llegado a este punto Algunos de los mencionados Developers de software Sugieren a los usuarios Que deseen consumir Estos contenidos Que se queden Con los procesadores Intel más antiguos En concreto Se refieren A los de séptima A décima generación Ya que soportan La función SGX Y garantizan Que los discos Ultra HD Blu-ray Pueden reproducirse Ahí en Windows A su vez Recomiendan No actualizar A Windows 11 Y que no actualicen Los controladores De Intel Ya que esto Puede eliminar La mencionada Función SGX Si es que Así estaría Ese asunto Y bueno Ya finalmente Yo hasta aquí Me despido Recuerda como siempre Suscribirte A este canal Activa la campanita Las notificaciones Nos estaremos viendo Hasta la próxima Master Tutos fuera Peace Subtitulado por Jnkoil